Aquí estamos, en las oficinas de Tustreams Copa Martín Castillo Casi nada viejo, pero fuerzas de Tijuana, compadre Patrullando la zona cada día y noche así la navegamos No paramos de morrer y andábamos chambeando y no creían Pero se armó, por puño los que dudaron no creyeron Y pocos confiaron en mí, pero no hay pedo Yo brinco, para eso en la escuela quedé con el viejo El hijo de nacimiento, pues de toro son con los que cuento Las traiciones no pasan por alto, que aquí pala la crasta el panteón Varios saben de dónde vengo, cuánta gente tengo tranquilito Como la navego y aclarándonos le juego al verga, la verga yo soy ¡Eh! Así nos vas, compadre, que se le requitó el viejo Ánimo, fuerza de Tijuana y el que sabe, sabe viejo Copa Martín, desde San Diego, California y ya Sin billetes salí al toro y a mi modo siempre arreglo todo Con esta mentira lo que les informo, plomo, escupo y fajado al aglón Me ven sin curar brindado, ni ven si entre las trocas que cargo Llego de deportivo, no cena a mi lado, por la capita se ve uno maderón Aquí no todo es trabajo, cuando quiero también me relajo Si vieran como le he batallado, pa' llegar a donde estoy Para ellos saben de dónde vengo, cuánta gente tengo tranquilito Como la navego y aclarándonos le juego al verga, la verga yo soy ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.